Asambleísta Richard Guillén. Asambleísta Richard Guillén. Gracias, señor presidente. Compañeros asambleístas. Desde la promoción para aprobar la constitución vigente del país, se venía diciendo de que era interesante e importante la incorporación de la participación ciudadana. A mí me parece importante y a la vez interesante porque en el texto del proyecto de ley enviado por la mayoría de la comisión incorpora artículos sumamente interesantes que yo voy a referirme a algunos de ellos. Por ejemplo, cuando se señala en este proyecto de ley que cuando existe la iniciativa popular, el presidente de la República no pueda vetar totalmente el proyecto y de existir algún veto parcial, este será notificado a los interesados de manera inmediata por la máxima autoridad de la Asamblea y ellos en el plazo de cinco días deberán hacer su exposición motivada referente a ese veto parcial. Otro de los aspectos importantes que se incorpora en esta ley es el derecho de los ciudadanos a participar activamente en el debate y en defensa de sus proyectos presentados en las comisiones legislativas permanentes y también en el pleno de la Asamblea. Porque ya hemos visto que uno es el discurso que se da extra las reuniones de las comisiones y del pleno y otro es el comportamiento que adoptan en las resoluciones determinadas asambleístas. De cual manera es importante conocer la integración de provincias en regiones de acuerdo a lo que se estipula en la Constitución, aunque esto a los manavitanos afectó enormemente porque a sabiendas los asambleístas de Montecristi que los manavitas teníamos 18.000 kilómetros cuadrados aumentaron a 20.000 kilómetros cuadrados para que pudieran ser por sí solos una región. Esta integración de provincias a regiones indudablemente tiene que constar previamente con el informe favorable de la Corte Constitucional quien deberá ordenar y disponer el proceso electoral a esta consulta popular. Por otro lado, y para no reincidir en las inconstitucionalidades del pasado, en este proyecto de ley se deja claramente establecido de que la única manera de convocar a Asamblea Constituyente es a través de la consulta popular. Consulta popular que puede ser planteada por el Presidente de la República, por las dos terceras partes de los asambleístas o por el 12% de los ciudadanos empadronados en el Consejo Electoral Nacional. Interesante también porque aquí en este proyecto de ley se promueve la revocatoria del mandato que puede ser llevada a efecto después del primer año de ocurrida la elección y previo al último año de sus funciones. Y esta resolución es incluyente, es decisoria y además pierden las funciones o su cargo para el cual fueron electos. Y de la mano aquí viene también la famosa muerte cruzada que hace algunas semanas el Presidente Correa nos desafió en uno de sus monólogos sabatinos a que en el mes de agosto nos va a invitar a la muerte cruzada. Y yo más bien lo quiero desafiar al Presidente que nos dé la oportunidad a la oposición de que en agosto planteemos la destitución de su cargo para irnos a la muerte cruzada. Pero para eso tiene que ordenarles a la mayoría de su bancada legislativa que voten con nosotros para lograr las dos terceras partes. Pero seguro estoy que eso no va a ocurrir porque saben perfectamente los asambleístas del país que ya Correa en una próxima elección a muchos de ellos ya nos los va a incluir en las candidaturas en las listas asambleístas. Y en segundo lugar, se dan cuenta que el decrecimiento del camino triunfalista del Presidente Correa viene en claro descendencia. El bloque de países es muy inteligente y saben que ya lograron en la Asamblea Constituyente el 80%, en las últimas elecciones el 50%, en las encuestas que se hacen, el 49, el 45, hoy está en el 29. Y hasta que lleguemos a agosto, con toda seguridad que estará entre el 15 y el 20%. También es interesante el proyecto para su segundo debate porque se dispone la participación ciudadana a través de las veedurías precisamente para participar en esta acción en los diferentes poderes del Estado, legislativo, ejecutivo, judicial, electoral, etc. También porque en esa ley determina cómo se debe conformar el Consejo Nacional de Planificación Participativa. Y a mí me parece que está bien como lo plantean representantes del Ejecutivo, representantes de los organismos autónomos descentralizados y representantes de la ciudadanía. Pero también se menciona en esa ley el cabildo popular que permite que los ciudadanos del cantón puedan asistir a las sesiones públicas y dejar a un lado las famosas sesiones privadas o reservadas que se prestan para orientar más el contubernio y los amarres. También es importante porque se ratifica el mantenimiento de la silla vacía con voz y voto. Sí, señores, para que tengan la presencia y la participación. En esas sesiones pueden participar varios representantes en la silla vacía para tratar los asuntos que independientemente se vayan tratando, pero a la vez podrá votar uno solo en cada uno de los aspectos que le atañe o que les interesa. Pero lo más importante de todo esto es lo que se puntualiza en la disposición final de este proyecto para el segundo debate para evitar los abusos de los gobernantes de turno y las autoridades de los organismos descentralizados autónomos. Dice, no podrán utilizar recursos económicos a la infraestructura o la infraestructura de los bienes del Estado para actividades proselitistas políticos, personales, en la promoción personal, partidaria o gubernamental a través de todos esos niveles. De tal manera que si nos vamos a la muerte cruzada, lo veremos sin todos los poderes logísticos y económicos al presidente Correa, y también determinen ese articulado final las sanciones de carácter político-administrativo que va hasta la destitución del cargo si quienes queden en reemplazo de Correa para ir a una nueva elección cometen el atropello de utilizar los recursos económicos logísticos del Estado ecuatoriano. Muchas gracias, señor presidente.